Debí suponerlo mi vida, sabía despedida desde que llegaste Querías cuidarme con mentiras, pero con tus ojos tú te delataste Y tú, y tú te alejaste, y yo, y yo De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar, yo te hubiera abrazado más fuerte De haber sabido que tus besos se iban a acabar, yo te hubiera robado el siguiente Nunca pensé que te fueras a perder, me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez, nunca lo hubiera sido ¿Por qué no pedí perdón? Si ya me es indiferente, ¿quién se quedó con la razón? Yo te digo abiertamente que México duele cabrón La Roma ya no se siente igual desde que tú estás con otra gente Porque ahora vivo con el corazón, partido completamente en dos, movió la televisión Mi noticia más urgente es que en México duele cabrón La Roma ya no se siente igual desde que tú estás con otra gente De haber sabido que ese abrazo se iba a terminar Yo te hubiera abrazado más fuerte, yo te hubiera sabido que tus besos se iban a acabar Yo te hubiera robado el siguiente, nunca pensé que te fueras a perder Me toca extrañar lo que no hice contigo De haber sabido que era la última vez, nunca lo hubiera sido Y tú, 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 De haber sabido que era la última vez Nunca lo hubiera sido